Con una inversión de 477 millones de pesos destinados al programa de obra educativa que permitió la consolidación de 110 planteles educativos, siete de ellos de nueva creación, fue como arrancó el ciclo lectivo 2024-2025. El titular del área de infraestructura educativa, Jesús Lara Ramírez, señaló que como parte de los compromisos de la presente Administración Estatal, encabezada por Tere Jiménez Esquivel, se va a trabajar para que la calidad educativa se mantenga. Para el recién iniciado ciclo escolar, se crearon siete planteles de educación básica en fraccionamientos con alta demanda, además de que se trabajó en la consolidación y mantenimiento de más de 100 escuelas. Como parte de los proyectos educativos en Puerta, se prevé que para diciembre próximo concluya la primera etapa de la Universidad Intercultural, ubicada en los límites de San Francisco de los Romo, colindante al fraccionamiento Villas de Nuestra Ciudad de la Asunción, y con ello posiblemente comenzar a recibir estudiantes. Lara Ramírez agregó que para la nueva universidad, se destinaron cerca de 100 millones de pesos. Son 44 millones que venían desde el 2023, para el 2024 tuvimos una autorización de 48 millones adicionales, digamos que algo superior a los 100 millones de pesos. Con imágenes y edición de Betty Torres, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz. Gracias. 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 Gracias.